Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Buenas tardes, también muchas gracias por la invitación. Bueno, arranco con el doctor Rodríguez y la misma pregunta para la doctora Caterin y es la importancia de entender por qué estamos aislados. Hay muchas personas, repito, que aún dicen realmente es efectivo, doctor Rodríguez. Sí señor, muchas gracias. Hemos recomendado una serie de medidas que pues como ustedes ya lo han escuchado, los oyentes lo han escuchado, tienen que ver con procesos de distanciamiento social, de aislamiento y pues digamos todas las medidas para tratar de disminuir la posibilidad de contagio. Es muy importante en este momento y yo celebro y casi que todos los colombianos celebramos la ampliación de la medida. Si tú recuerdas hace dos días nos estaban hablando de una posible cuarentena inteligente que era una cuarentena selectiva. Yo creo que el país todavía no está preparado. Se necesita todavía dar tiempo a los servicios de salud, a los equipos de respuesta inmediata que hacen investigación epidemiológica de campo y hacer digamos todas las adecuaciones que pues se llegan a requerir. Además, pues sabemos que hay un grupo digamos de medidas y estrategias que tienen que ver con la atención a los vulnerables, que el gobierno también está afinando, los entes territoriales, las gobernaciones, las alcaldías, pues porque veíamos que también algunas personas salen, pero seguramente salen por algún grupo. Algunas situaciones de necesidades relacionados con servicios básicos, atención a la salud, relacionados con reclamar medicamentos, etcétera, etcétera. Sí, doctora Arisa, eso es lo que tiene que ver con temas de salud como lo plantea el doctor Rodríguez, pero también hay un altísimo componente social, altísimo. Cuando digo altísimo es que estamos hablando de prácticamente, lo decía tal vez algún columnista este fin de semana, un nuevo contrato social. ¿Cómo hacemos para que la gente suscriba ese contrato social más allá de decir me quedo en mi casa, más allá de decir por temor a contagiarme de este tipo de coronavirus, el COVID-19? ¿Cómo hacemos para insertar a la gente en un tema que, por supuesto, repito, tiene un alto componente social? Pues mira, precisamente al tener un alto componente social es muy importante hacer un abordaje reconociendo eso y partiendo no tanto de una mirada individual. Aquí estoy haciendo referencia, claramente para que las personas puedan quedarse en sus casas y mantenerse en sus casas ahora en un tiempo de cuarentena más prolongado, que creemos que es adecuado por lo que ya estaba comentando Jorge, lo requerimos para prepararnos como servicios de salud, como respuesta en salud pública colectiva. Pero para que eso sea posible, entonces hay que hacer una serie de abordajes muy integrales, muy articulados, en las que no solo participa el sector salud, porque claramente esta pandemia no es una pandemia que tenga incidencia solo en este sector y por tal razón las acciones deberán ser mancomunadas. Es muy importante entender que la respuesta social institucional va a ser decisiva para que las personas nos podamos quedar en casa. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cada vez se deben fortalecer mucho más las medidas de acompañamiento a la población vulnerable, pero también a la población de trabajadores informales, aquellas personas que dependen de su sustento día a día de lo que trabajen, de lo que consigan en el diario vivir. Y dado que no pueden hacer estas actividades en una etapa de cuarentena, pues habría que reforzar esa serie de medidas para hacerlo. Esto es solo uno de los elementos, también otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es cómo generamos unas medidas más colectivas también que permitan mejorar todo el tema de las respuestas virtuales, que es un escenario que hay que fortalecer, hay que fortalecer todo lo que sean trámites virtuales en bancos, notarías, medicamentos, autorizaciones, es decir, una serie de aspectos que aún requieren que se sigan mejorando para que las personas no se vean también en la obligación de salir a trabajar. Hay un tema que yo creo que es prudente empezar a identificar, analizar, estudiar con mucho juicio y es el tema de las excepciones. Probablemente muchas de las personas que están saliendo tiene que ver con toda esta serie de servicios que están exentos de la medida, ¿cierto? Y en ese sentido hay un grupo también de trabajadores y trabajadoras que deben ir a sus lugares de trabajo. Y no me estoy refiriendo al sector salud o a las personas que están haciendo parte de esta cadena de servicios relacionados con la alimentación, sino de otros sectores que valdría la pena evaluar qué tanto es menester con que continúen funcionando como han venido funcionando o no. Esto también va a ser importante porque vamos a entrar en un periodo de ampliación de la cuarentena y en la medida en que estos aspectos se revisen, se logren identificar más claramente cuáles son efectivamente esos servicios que deben seguir funcionando y aquellos que podrían no o que se podrían evaluar, podría ser que cada vez más personas nos quedemos en las casas. Entonces aquí es clave hacer un abordaje social, un abordaje integral, un abordaje intersectorial, porque claramente esto es una medida que requiere del concurso de todas y todos, pero también a nivel individual, personal, pero que también requiere de un soporte de una serie de acciones intersectoriales para que esto sea viable para toda la comunidad. Eso que plantea la doctora Ariza, doctor Rodríguez, lo plantea desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, ese aspecto es muy importante el que ella plantea. Dependiendo de los datos, han dicho ustedes los expertos, los epidemiólogos, los infectólogos, dependiendo, lo dice el presidente, de esa curva, la famosa curva de contagio, pues dependerán las medidas que vengan hacia un futuro ya no próximo, sino a un mediano plazo. ¿Es factible que independientemente de lo que pase se endurezcan esas medidas de aislamiento? Mira, Juan Roberto, ya como muy bien lo plantea mi colega Caterin, es posible que en un momento determinado las excepciones se tengan que revisar. Estamos hablando de que, tú creo que lo decías al principio, un 5%, quizás algunas ciudades, ustedes mismos lo han comentado, tienen un gran número de personas haciendo este tipo de trámites. En la medida en que las personas salgan, pues van a tener posibilidades de hacer interacciones, el aislamiento y sobre todo el distanciamiento no se va a cumplir de esa forma. Los organismos, digamos, el IMPETIS COLES en general y otras instituciones que hacen este tipo de recomendaciones, pues como tú ya lo has escuchado, lo han escuchado los colombianos, hablan de situaciones relacionadas con el acordeón, en el cual nos encerramos y salimos un poco, nos encerramos y salimos un poco. ¿Por qué? Porque esto va a depender de qué tanto están preparados los servicios de salud. Tienen mucho que ver con la capacidad de respuesta, principalmente de la alta complejidad. Desde ese punto de vista, pues sí vamos a tener que tener una situación de muchísima flexibilidad, dinamismo y capacidad de comprensión de muchos sectores, incluyendo, por supuesto, los sectores de la economía. Digamos que es posible que también la medida que se ha enfatizado del lavado de manos, del uso adecuado del tapabocas, disminuya los riesgos de contagio. Tú ya muy bien lo decías, hoy, datos recientes del Instituto Nacional de Salud, tenemos 1.780 casos, de los cuales casi la mitad están en Bogotá. Desde ese punto de vista, pensar en que vamos a salir y hacer la vida como ocurría antes, ya lo ha dicho el presidente, eso no va a ocurrir. Seguramente vamos a tener que salir de a pocos, de una manera organizada, y pues tratando también de mantener esas situaciones de un poco de distancia. Sí, le entró una llamada al doctor Rodríguez. No, tal vez una cosa para redondear ese argumento suyo. Doctor Rodríguez, ¿es urgente, es necesario entender que la única medida efectiva es quedarnos en la casa? Es una de las medidas, digamos, veamos también los ejemplos que ya han mostrado, países como Corea, como Singapur, la misma China. O sea, es una de las medidas, digamos, con la cual se disminuye la probabilidad de contagio. La otra gran tiene que ver precisamente con los servicios de salud, desde el aspecto preventivo, diagnóstico temprano, seguimiento a casos, aislamiento, detección de los mismos y, por supuesto, atención. Entonces, es una medida integral. Es una medida, digamos, desde la integralidad del sector, o sea, articulación del sector, pero también, como ya lo decía mi colega, intersectorial que implique, pues, por supuesto, otras acciones, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Sí, eso final, doctora Ariza, que dice su colega el doctor Rodríguez, es clave, y es el tema de cómo le hace uno entender a una sociedad como la nuestra, una sociedad de hoy, sobre todo la gente joven, doctora, que no es muy propensa a quedarse en la casa. Primero, unos por sus actividades profesionales, otros académicas, pero en general por la dinámica misma de la sociedad. Alguien decía también en estos días que las nuevas casas son los centros comerciales, son los bares, son los sitios, digamos, de interacción social. ¿Cómo de un momento a otro y de semejante totazo se le dice a una sociedad, primero, se tiene que quedar guardada, y segundo, que tiene que ser por más tiempo del que tenía planeado? Claro, ahí está el reto. Digamos que los seres humanos en general somos muy complejos, y hay que entender y hay que partir que el comportamiento y las prácticas de los seres humanos están motivadas por infinidad de razones, ya lo mencionamos un poco, que seguramente un porcentaje muy alto de la gente que está saliendo es por necesidad. Y hay otro grupo de personas que está saliendo, seguramente muy vinculado con que es difícil, es difícil transformar eso a lo que estamos habituados, y que también es importante para las personas socializar, salir, respirar, recibir el sol. Entonces, yo creo que es importante uno no juzgar a las personas antes de conocer efectivamente qué está pasando. En ese sentido, creo que es muy, muy importante empezar a movilizar un poco más los sondeos, pero unos sondeos bien organizados, rigurosos, eso no quiere decir que sean sondeos muy, digamos, tremendamente estructurados y difíciles de llevar a cabo, no. Yo creo que las tecnologías nos facilitan el pensar en sondeos rápidos para identificar efectivamente por qué las personas están saliendo, porque estamos presuponiendo muchas cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero es lograr identificar con un poco más de claridad y por grupos poblacionales qué es lo que lleva a las personas a salir, porque probablemente para las personas adultas mayores la salida esté relacionada en que no saben hacer los trámites virtualmente o que requieren medicamentos y que las farmacias o los lugares no han habilitado temas de domicilios o que ellos no saben cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, para poder identificar medidas distintas por grupos poblacionales y en lo que usted hacía referencia de la población joven que está saliendo, pues también preguntarle a esa población joven qué es y eso nos puede ayudar a generar estrategias un poco más pertinentes con un lenguaje que le pueda llegar también más fácil a la población y le pueda ayudar a tocar, a reflexionar un poco en nuestra sociedad que los que hacemos individualmente hoy también tiene unos efectos, ¿sí? No solo con mi familia o mi pareja o mi comunidad más cercana, sino que también tiene unos efectos más comunitarios, más a nivel de ciudad, de país e incluso a nivel de la humanidad, porque esta pandemia lo que está reflejando es un problema global. Entonces, yo creo que es clave identificar qué es lo que está pasando, identificar estrategias distintas por grupos poblacionales para intentar mitigar y hacer que las personas se puedan quedar en sus casas, pero también poder generar unos canales y unos diálogos con información más clara y que permita a la gente hacer como interiorizaciones. Esto es un proceso largo y es un proceso que va a tener que ser sostenido en el tiempo, más cuando lo que se viene de cara al mediano y al largo plazo es una serie de transformaciones, como ya lo decía Jorge, en la manera como nos relacionamos y eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos. O sea, pedir cambios en los comportamientos tiene que venir acompañado como de una serie de estrategias orgánicas, no pueden ser acciones individuales que no dialoguen, no, todo lo contrario, tienen que ser acciones dialogadas desde diferentes ámbitos y en lo que es todo el desarrollo, por ejemplo, de comportamientos más relacionados con la cultura ciudadana o con eso que nos hace, que nos implican comportamientos que tienen un efecto en la sociedad, es muy importante que el trabajo sea constante. ¿Eso qué quiere decir? Que venga información de diferentes medios, pero que esa información también esté acompañada con acciones de intervención en otros ámbitos. Sí, mire doctor Rodríguez, la doctora Ariza habla de cambios a nivel social, a nivel de salud, a nivel de concepción del aparato de salud, del sistema de salud, nos va a dejar qué enseñanzas esta emergencia. Yo sé que estamos en la mitad, alguien dirá, uy, pero los balances serán para después, pero yo sí creo que es importante, ¿qué nos va a dejar como enseñanza a nivel del sistema de salud esta emergencia y esta situación? ¿Qué pregunta tan complicada y tan compleja? Bueno, no, lo primero es que, pues por supuesto, ya te decíamos, no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado, pero pues lo primero es que resalten la importancia precisamente de la salud pública. Yo quería resaltar también lo que han dicho algunos médicos a nivel de las diferentes provincias, sobre todo en Lombardía, en Italia, en los cuales ellos dicen, oiga, esta epidemia la estamos atendiendo mal, la estamos atendiendo a través de lo que corresponde a los servicios de salud. Y pues, por supuesto, ellos tienen unos servicios de salud un poco más robustos que nosotros. Entonces, lo primero es que la importancia precisamente del fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con las acciones preventivas, de promoción, de detección, de fomento a la salud, todo lo que es la infraestructura en general, del aparato estatal, para responder como debería ser. Ahora, por ejemplo, hay una reflexión en torno a lo que es el comportamiento, por ejemplo, de los laboratorios de salud pública. Esto nos debe entender que estos laboratorios, por ejemplo, deben estar mucho más preparados, de que más recursos deben destinarse a todo lo que tiene que ver con el componente de salud pública. Y cerrando la reflexión de los italianos, decía, el enfoque ha sido equivocado, ha sido a través de lo que es el servicio de salud, la unidad de cuidado intensivo, solicitamos a nosotros mismos, al país, a Italia, y recomendamos al mundo que se centren los recursos precisamente en lo que es la atención primaria. Esto es algo también fundamental. O sea, no tiene que ver precisamente con la atención ahora y la contención, sino hacia el futuro, precisamente que haya otras formas de atención, de atacamiento hacia la comunidad. Miren, hace mucho tiempo se ha hablado, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la atención de la medicina. Llegó el momento, no solamente de estar en el discurso, sino de atender a las personas de esa manera virtual, que en un momento determinado puede ayudar a, digamos, disminuir precisamente los riesgos de interacción, de contagio que se pueden presentar. Nos deben llegar a entender que también tenemos que tener una capacidad más de integración. Nuestro sistema de salud en Colombia pues tiene unos diseños muy particulares. Seguramente tendría que pensarse primero ahora en realmente hacer articulaciones entre lo público y lo privado y hacia el futuro mirar, digamos, de una manera más objetiva algunas adecuaciones que seguramente tendrán que hacerse al sistema de salud. Las lecciones de una pandemia, dos profesionales, cada una autoridad en su materia hablando de los efectos en la salud, los efectos en la sociedad de todo esto. Doctor Rodríguez, doctora Arisa, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, con mucho gusto. A ustedes muy gentiles. Una pausa y en un instante regresamos aquí, en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Muy bien, regresamos a la parte final de Sala de Prensa. Don Ricardo Ospina y su radar, Don Ricci, en teletrabajo. Buenas noches. Hola, Juan Roberto, buenas noches. Hoy tenemos en el radar la operación Orión. Así ha llamado Estados Unidos con 24 países más una gigantesca incursión que viene adelantando desde enero de este año, pero que comenzó exactamente hace una semana una nueva fase y que tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico. Pero fundamentalmente el objetivo es hacer un trabajo de interdicción marítima y aérea de los cargamentos de cocaína principalmente y también de marihuana que salen por el Mar Caribe hacia Estados Unidos. Hay elementos muy importantes porque este es el telón de fondo del llamado que hizo la semana pasada el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desde la Casa Blanca contra el cartel de los soles, cuyo jefe, según Estados Unidos, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Colombia hoy entregó un reporte de lo que ha sido un corte de cuentas en cabeza del presidente Iván Duque de lo que ha ocurrido entre enero y marzo con esa operación Orión, que han llamado. Dijo el presidente Duque y también el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que se han incautado más de 100 toneladas de cocaína y más de 15 toneladas de marihuana durante los primeros tres meses de este año en esas operaciones en el Mar Caribe fundamentalmente. Como lo hemos venido diciendo, Juan Roberto, a este punto y esta iniciativa se han sumado varios países de Centroamérica, de las Antillas e incluso de Europa que han decidido traer sus más importantes embarcaciones para cerrar cualquier tipo de financiación ilegal del gobierno de Venezuela a través del narcotráfico, intentando también de alguna forma que haya una ruptura dentro de las fuerzas militares venezolanas y por fin se dé una transición democrática en el vecino país. Colombia hoy entrega un reporte. Colombia dice que no está directamente involucrada en operaciones de Estados Unidos contra Venezuela, pero el apoyo logístico y el apoyo que viene haciendo frente a esta operación y los resultados que hoy han dado a conocer demuestran que sin duda Colombia está del lado de Estados Unidos en esta cruzada en contra del cartel de los Soles. La suspicacia de una operación militar. Don Ricardo Ospina, del Servicio Informativo de Blu Radio, vivo aquí con su radar en Sala de Prensa que termina por hoy. A continuación los dejamos con signo pesos. Esto es Sala de Prensa, Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.